11 piezas arqueológicas que son parte del patrimonio cultural de Guatemala fueron devueltas por el gobierno de Alemania luego de que éstas fueran ubicadas en el sótano de una residencia en aquel país. Se trata de un vaso y un plato, ambos de cerámica, así como varios fragmentos y figurillas de cerámica procedentes en su mayoría de las tierras bajas de Guatemala, de los periodos Clásico-Tardío, Preclásico-Tardío y Clásico. Autoridades guatemaltecas y alemanas durante el acto de devolución de las piezas coincidieron en que se debe prevenir y combatir el comercio ilegal de bienes culturales, así como informar a la sociedad sobre el caso. Los objetos ubicados en Alemania se entregaron a las autoridades de la Embajada de Guatemala radicada en aquel país. Ahora, los funcionarios deberán realizar las gestiones para que las piezas retornen a su lugar de origen. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.